El cantante estadounidense Selena Gomez sorprendió a sus 126 millones de seguidores en Instagram con el anuncio de que recibió un trasplante de riñón como parte de su tratamiento contra el lupus. Ella lo hizo a través de una fotografía y también de este mensaje que estamos revisando en la red social. Ahí dijo que estaba consciente de que algunos de sus seguidores le habían notado un poco más bajo perfil durante los últimos meses, durante el verano en el hemisferio norte y confirmó que la operación era la causa de ese estado de ánimo más bajo. En el texto también ella agradece a su amiga que se llama Francisca Raisa por pronarle el órgano. Francia. Francia, digo, Francia y la califica como su hermana. Le agradece por el apoyo. Oye, ella llama la atención porque es una actriz que no es conocida. Ahora obviamente está en todos los portales del mundo, ¿no? Pero que es amiga de ella desde el año 2008 y que se consideran hermanas. Entonces hace este gesto de amor absoluto que, claro, lo agradece Selena Gómez ahí en su cuenta de Twitter. No, realmente un gesto de mucho amor incondicional que le hace a su amiga Selena Gómez Francia. Y ahí estamos revisando imágenes de ella que son muy pocas las que había. Hubo que buscar muchísimo para poder encontrar material sobre ella. Ahí está en un evento en lo que acompañó a Selena Gómez. Y como sabemos ya Selena está recuperada. Se la ha visto de hecho participando, por ejemplo, en la Semana de la Moda en Nueva York. Y también actuando incluso bajo la dirección de Woody Allen, que ya está preparando su próxima película. Así es que, bueno, realmente un gesto de mucho amor y de mucha hermandad. Incluso ahí las vemos. Esta es la fotografía que ella subió y que ya tiene cientos de miles de likes en su cuenta de Instagram. Exactamente. Tremenda historia. Sí. Muchísimas gracias.